Decidimos participar, entendemos que toda la discusión que se va a dar este año en torno a la CRES 2018 que además se da en el contexto de la reforma del centenario, de la reforma del 18 es muy importante, es un trabajo colaborativo que venimos desarrollando ya desde el año anterior se acuerdan ustedes que en el marco de los CEPRES de la región centro hubo una jornada aquí en la ciudad de Río Cuarto donde tuvimos la visita de distintos actores entendemos que es fundamental participar de estos espacios porque lo que se discute en definitiva es una concepción de educación superior con algunos ejes, algunos lineamientos que se están transformando como grandes protagonistas de esta discusión todo lo que se refiere a la reivindicación de la educación superior como un derecho como una responsabilidad del Estado, lo que acontece también en torno a procesos regionales tanto de internacionalización como de trabajos colaborativos el contexto digamos pone muy en foco la cuestión del debate lo que ha sido de alguna manera el documento de la declaración de Cartagena de 2008 nos convoca para su revisión y para su evaluación bajo los entornos actuales lo que creemos que va a dar continuidad a este tipo de discusiones por supuesto digamos la Universidad Nacional de Córdoba va a seguir fomentando escenarios, ámbitos y discusiones porque en definitiva ellos son los anfitriones para este evento pero entendemos que también tenemos responsabilidades locales desde la Facultad de Ciencias Humanas nosotros vamos a promover espacios y digamos espacios de debate y también espacios para el encuentro con universidades asociadas de manera tal que podamos llegar con una mirada plural a lo que va a ser la discusión central de junio Por último decano teniendo en cuenta esto que nos comentabas recién algunos de los posicionamientos que se presentaron en las jornadas ¿cuál se puede decir que es la actualidad de la educación superior o los desafíos más importantes? Bueno en definitiva voy a hacer propias las palabras de Tamarit, Francisco Tamarit el doctor Francisco Tamarit es el presidente de la CRES él enfocó de una manera muy acertada todo lo que se refiere a los riesgos digamos de una concepción de educación superior transnacional o sea fundamentalmente por la participación de la Organización Mundial del Comercio en relación con estas miradas por una concepción de la educación como bien transable que son cuestiones que por supuesto preocupan profundamente y todo lo que trae aparejada esta concepción en términos del detrimento de una concepción de la educación como un derecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!